Eres la frase más bella, jamás se escucha la Eres el frío, el calor, eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando pierna el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eso eres, eso eres Eres pregunta y respuesta, mi amor y mi calma Eres tu bella sonrisa, la rima y el alma Eres el frío, el calor, eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa y la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eso eres, eso eres Eso eres, un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eso eres, eso eres Eso eres, eso eres, eso eres Eso eres, eso eres, eso eres Eso eres, eso eres Eso eres, eso eres, eso eres Eso eres, eso eres Eso eres, eso eres Eso eres, eso eres Eso eres, eso eres